He he he, muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Polk y hoy estamos con un nuevo videito de Terraria Y para ser más específico retomamos la sección de conociendo jefes Como sabrán en el último videito de esta sección les hablé sobre la muralla de carne, así que por fin pasamos al modo difícil ¿Y quién será el primer jefe de este modo? Pues simplemente les diré que si el primer jefe del modo normal es el rey slime Entonces el primer jefe del modo difícil debe de ser la reina slime Esta fue agregada apenas hace un año junto a la emperatriz de la luz, ambas son exclusivas del bioma de la bendición Pero de ella ya hablaremos en otro videito La reina slime al igual que el rey no son jefes obligatorios para poder continuar en el juego Pero si te animas a derrotarla los objetos que te suelte te podrían facilitar lo que viene siendo el modo difícil Pero bueno no nos vamos a enrollar más y directo al grano, apariencia Este jefe cuenta con dos fases, en la primera es un gran slime gigantesco cristalino Tiene una corona color platino con gemas incrustadas y en el interior de su gelatinoso cuerpo pareciera que tuviera un fragmento de cristal Pasa a su segunda fase cuando pierde el 50% de su vida En esta conserva su misma apariencia lo único que sucede es que le salen dos grandes alas color blanco La verdad está muchísimo mejor el diseño de la reina slime que el del rey El del rey ahora me parece muy simple Formas de invocarlo La única forma de pelear contra esta reina es invocándola y esto con el cristal de gelatina Este invocador no se puede crear y únicamente lo encuentras en la bendición subterránea Es similar a un fragmento de cristal por lo que lo puedes confundir fácilmente Así que si ves uno recógelo aunque no planes invocarla ya que en el futuro te evitarás el tener que encontrarla El único requisito para utilizar este invocador es que te encuentres dentro del bioma de la bendición No importa que sea de día o de noche con que estés en el bioma funcionará Así que tampoco te tienes que preocupar por el tiempo que te tome derrotarla Patrón de ataque En su primera fase su patrón es parecido al del rey slime Salta intentando aplastar al jugador aunque es más rápida que el rey Además esta reina invoca slime de cristal, slime rebotantes y slime celestiales Adicional a esto tiene cuatro ataques más El primero es que permanece en un lugar durante unos segundos antes de saltar muy rápido hacia el jugador El segundo es que permanece en un lugar para después disparar seis proyectiles de cristal El tercero es que salta varias veces para después saltar una última vez ferozmente hacia el jugador Y por último si el jugador está lejos esta también se puede teletransportar hasta tu posición Una vez que entre en su segunda forma como ya les comenté le van a aparecer dos enormes alas Y pues que les digo ahora su ataque también pasa a ser modo aéreo Y en esta segunda fase en lugar de detenerse y disparar seis cristales En este ahora lo va a hacer mientras está en movimiento Te va a lanzar estos cristales mientras vuela encima de ti Y como segundo si estás lejos de ella ahora en vez de teletransportarse volará para intentar caer sobre el jugador Ahora que ya conoces sus patrones de ataques pues conozcamos un poco más sobre esta reina Como siempre lo comento Terraria tiene tres modos de dificultad El modo clásico, el modo experto y el modo maestro Y en este orden les voy a dar la información para no estar repitiendo Así que ahora si vamos para allá Vida, de vida tiene 18 mil puntos y en los otros dos modos 28 mil 800 De daño te hace 60 y 120 en los otros dos modos De defensa comparte en los tres 26 puntitos de defensa Esta no te inflige ningún debuff pero tiene inmunidad a la confusión y el envenenado Y como descripción tenemos que Slimes sagrados que se consolidaron en una fuerza aplastante adornada con cristales cegadores Se rumorea que puede generar alas Ahora que ya sabes toda esta información sobre la reina Pues vámonos con una estrategia para derrotarla En esta ocasión utilizaremos una estrategia un poco más elaborada Haremos una arena hecha de lava Ojo, la lava no afecta a ningún jefe Pero si a los slimes que va a invocar Por lo que de esta forma no te tendrás que preocupar prácticamente de ellos Y te puedes concentrar únicamente en atacarla Y bueno que tan larga debe de ser esta zona con lava Pues mínimo de unos 30 bloques Y con que sueltes un único cubo de lava va a valer para quemar a cualquier enemigo Y como adicional en esta área de pelea En cada esquina crea paredes gigantescas Porque puedes utilizar un arma la cual sus proyectiles rebotarán en estas paredes Así que básicamente la estrategia consiste en pelear a distancia contra esta reina Mientras esquiva sus ataques Y para esto vamos a requerir de una armadura de titanio O su contraparte la armadura de adamantita El arma que vamos a utilizar es el repetidor de titanio O su contraparte el repetidor de adamantita La munición que utilizaremos serán flechas malditas o flecha de icor Esto va a depender del bioma maligno que te haya tocado Y estas las creas con flechas de madera normales y llamas malditas o icor La segunda arma que puedes utilizar es el proyectil de agua Y esta es totalmente opcional Te puede resultar útil ya que estos proyectiles rebotarán en la pared que creaste Causándole mucho daño Aunque también la puedes derrotar fácilmente con la primera arma Accesorios En mi caso yo voy a utilizar las botas de terra chispa Pero Volk estas son las mejores botas del juego Pues no te preocupes Estas las puedes crear antes de pasar al modo difícil Si quieres saber como crearlas Aquí arribita te estará apareciendo el videito O si ya quieres pelear contra ella Pues puedes utilizar botas inferiores a esta Lo único que queremos es que te permitan volar y que sean rápidas También requerimos del escudo de obsidiana El talismán de mitos Que este lo creas con la banda de regeneración Y la piedra filosofal Esta te la dejan los cofres falsos O en su caso si no la tienes con la banda de regeneración puede funcionar Y por último también este es opcional La flor de maná Este solo te lo debes de equipar si es que decides utilizar el proyectil de agua Pociones Pues aquí vas a requerir de pociones curativas mayor Pociones de piel de hierro Y pociones de regeneración También si vas a utilizar el proyectil de agua Pues llévate muchas pociones de maná Y ya con todos estos objetos Podrás derrotar a la reina slime de una forma muy sencilla Pero si aún así se te complica Te recomiendo utilizar alas O derrotar antes al destructor Y así obtener mejores armas y armaduras Ya que derrotar al destructor es más sencillo que derrotar a la reina slime Bien ya que sabes cómo derrotarla Ahora vámonos con los objetos que te puede dejar De entrada te deja 15 moneditas de oro La máscara de reina slime con el 14.9% El trofeo de la reina slime con el 10% Te puede dejar globo de slime brillante Y de 25 a 75 Esta es una bomba especial que no hace daño Únicamente causa el debuff slime brillante Que es un efecto puramente visual Sillín gelatinoso Este té lo puede dejar con el 25% de probabilidad Y es una montura la cual invoca un slime alado Es la versión mejorada de la montura pringosa Que te deja el rey slime Se comporta de la misma forma que la otra montura Pero con la diferencia de que puedes usar sus alas Para volar durante algunos segundos Gancho de disonancia Este té lo deja con el 33.33% de probabilidad Y es un gancho que tiene un alcance de 30 bloques Este no te jala hacia donde lo enganchaste como los demás Sino que te teletransporta a donde impacte este gancho Poción curativa menor Te puede dejar de 5 a 15 Y por último Solo te puede dejar uno de los siguientes 4 objetos Alguna de las 3 partes de la armadura de asesino de cristal La cual al tener todo el conjunto equipado Te va a dar 36 puntos de defensa Más 15 puntos de daño Más 15 de probabilidad de ataque crítico Y más 14 de velocidad de movimiento O también te puede dejar el báculo de flor Que este es un arma de invocación La cual genera una daga encantada Que atacará a tus enemigos Hace 6 puntos de daño Cuesta 10 de maná El invocar cada daga Y su mejor mejora es demoníaco Pero si te encuentras jugando en el modo experto Pues aquí te va a dejar la bolsa del tesoro Y como sabrán Las bolsas de jefes pueden contener Los objetos anteriormente mencionados Con su respectiva probabilidad Y ya este jefe no tiene ningún objeto exclusivo Del modo experto Y por último tenemos el modo maestro Aquí también te va a dejar la bolsa de jefe Y la reliquia de la reina slime Y ya no te deja ningún objeto más Si es la primera vez que derrotas a esta reina Te van a dar el logro solo postres Ya estamos por concluir Únicamente nos quedan las curiosidades Esta reina cuenta con su propia música exclusiva La cual estuvo sonando durante todo el videíto Como mencioné al inicio No es obligatorio el derrotarla Ya que no va a afectar en nada a tu mundo La mayoría de los objetos que te suelta Son la versión mejorada De los objetos que suelta el rey slime Y por último A pesar de que se sabe Que los objetos de los desarrolladores Te pueden tocar en el modo experto Y maestro En las bolsas de los jefes Pues la bolsa de la reina slime Es la excepción En esta bolsa jamás te va a tocar Ninguno de los objetos de los desarrolladores De todos los demás jefes del modo difícil Si pero de la reina slime no Y ya esta es toda todita La información sobre esta enorme reina slime Espero que les haya gustado muchísimo Que lo hayan disfrutado Como siempre hay que seguir aprendiendo de este mundo Y nos vemos en la próxima Con un nuevo videíto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!